Ya no quiero escucharte llorar, es que me haces daño, es que me haces amar Es parte de mi corazón, yo diría nada o no, no pretendo dejar de buscar otro camino No haces más estar contigo, amor, no temas ya, tu vida siempre haga llorar Ya estoy aquí, no sé para ti, amo tus ojos y no, no quiero peyorar La esperanza en mi crece más, y con el tiempo, te entenderás Solo quiero tratar de ayudar, si necesitas, te voy a amar Pero no sé que eres sana, pero quien luce No temas ya, no necesitas, en tu vida siempre haga llorar Ya estoy aquí, no sé para ti, amo tus ojos y no, no quiero peyorar Y si me alegro un poquito nada más, que si me alegro un poquito nada más Te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas, te esperas Y ya, no necesitas, en tu vida siempre vuelvas a llorar Ya estoy aquí, no necesitas, en tu vida siempre haga llorar Ya estoy aquí, para ti, amo tus ojos y no, no quiero peyorar ¡Gracias! 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 ¡Bravo!